Porque si sospechan que les pueden romper el hocico, tienen una salida fantástica que es decirle, yo no me rebajo a pelear como una naca verdulera. Antes, muerte, qué sencilla. Qué sencilla. Ay, qué sencilla. ¿Para qué le doy cuerda, no? Bienvenidos a todos a mi canal. Yo soy Karen Romero y esto es un nuevo video. Muy buenas a todos, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Hoy, como veis, en el titulazo de hoy traemos a Franco Escamilla. Mami, usted ya lo conoce, nuestro franquito. En este canal lo queremos. Y esta señorita que tengo al lado es mi hermana. Antes de seguir con lo que vamos a reaccionar, por favor, ¿se pueden presentar? Muchas gracias. Yo soy Karen Romero, mamá de estas dos princesas. Y yo soy Carolina Romero. Como dije antes, vamos a reaccionar a Franco Escamilla. Mira, ventajas de ser mujer. Carolina Franco Escamilla es un comediante súper famoso en México, súper querido y apoyado. Y su humor es súper negro también. A mí, cuando lo escuché la primera vez, me costó un poco adaptarme a él, pero me gustó. A mi madre, cuando lo vi la primera vez, también me gustó adaptarme a cómo se expresan las palabras que utiliza. Las palabras que están un poco fuera de mí. Sí, un poquito subidas de tono. Es grosero. Un poquito. No lo queríamos decir así, pero sí. Como aquí en mi casa somos las tres iguales, porque obviamente estamos educadas por esta señora, pues le va a costar igual a ella, igual que a nosotras. Así, resumiendo. Es verdad. Entonces, vamos a ver si le gusta a Carolina tanto como mi mamá y a mí. Y ya está. Voy a dejar por aquí mis redes sociales para toda la persona que quiera seguirme a diario o hablar conmigo. Ya sabéis, redes sociales. Y también dejo las redes de mi madre y de mi hermana en la primera línea de descripción para que vayan a seguirla, que ellas están encantadas de recibirlas. Y ahora sí, sin mucho más que decir, vamos a empezar con el video. Apenas me estoy recuperando de esa y hoy hubo una marcha de mujeres por todo el mundo para quejarse contra Donald Trump. Yo dije, pues ya ganó, güey. ¿Ya qué? Ya entró a jalar, güey. ¿Ya para qué nos quejamos? No, es que es un sexista, es un misógino, es un hijo de su puta madre. Ok, dije, va, ¿qué hizo? Sí, sí, pero ¿qué hizo para merecer el reconocimiento? Hay una grabación, un audio de Donald Trump cotorreando con la banda y diciéndoles algo así como, Just grab him by the pussy. Me metí a Google Traductor. A ver, a ver su traducción. Y quiere decir, agárrala de el gatito. Por Dios santo, ¿qué eso quiere decir? Mi madre. Este señor propone que para someter a una mujer la agarres del gatito. Dije, sí, se mamó. Ok, pero esto lo dijo en una junta con camaradas, güey. No lo tuiteó, no lo dijo en su discurso inaugural de presidente. O como, buenas tardes, soy nuevo presidente, agárrenlas por el gatito. No fue de esa manera, ok. Fue un comentario que él pensó que nadie más lo estaba escuchando. Estoy seguro que los caballeros aquí presentes se han aventado peores pendejadas. Puede ser, sí. Sobre sus propias madres, cabrones. O sea, no estoy apoyando ni defendiendo a Donald Trump. Sí, es un sexista, es un misógino. Pero me llamó la atención que en la marcha de mujeres a nivel mundial, no fue nada más en Estados Unidos, a nivel mundial, están alegando que si alguien como él llega al poder, que ya llegó. Estoy viendo las pancartas, algunas en inglés, otras en español. Una muy bonita que decía, Donald Trump, si eres fan de Harry Potter, deberías de saber que Harry Potter no viviría si no fuera gracias a Hermione, ni que lo salvó en el primer libro. Dije, eso es así. Dije, sí, pero no mames. O sea, estás definiendo tu postura, basándote en personajes ficticios. Ahí creo que pierdes toda la credibilidad. Y una pancarta que decía, hombres y mujeres somos iguales. Tenemos derecho a las mismas ventajas. Ahí fue donde a mí dije así como que, no. Yo de corazón creo que no somos iguales, somos complementos. Si fuéramos iguales, seríamos putos todos, ok. Gracias a Dios, hombre y mujer no son iguales. Cada quien tiene sus ventajas y sus desventajas. Tiene desventajas ser mujer, dicen por ahí, hay más políticos hombres que mujeres. Concurro, estoy totalmente de acuerdo. Pero también van a, tienen que aceptar mujeres que tienen sus ventajas ser mujer, güey. Uno, el multiorgasmo, güey. Las mujeres saben de qué hablo, los hombres no tienen ni puta idea de qué les estoy hablando, ok. Ahí está la primer ventaja. ¿Sí? Número dos. El punto G. ¿Ok? Para los que no saben, para los que no lo han encontrado, chinguen a su madre. ¿Sí? Si eres hombre y no saben dónde está el punto G, de una vez cámbiate de bando, no mereces ser hombre. ¿Sí? Es a prueba de tontos. Está en la mera entrada, güey, ok. Es imposible no verlo de paso. Te digo una cosa. Tiene tanta ventaja ser mujer que cuando Dios o la madre naturaleza las hizo, en lo que quieras creer, el creador dijo, mujer, ahí estás, pinche cuerpo bonito, artístico. Aunque no hagas ejercicio, te ves bien. El hombre, aguántame tantito. Hombre, tienes dos opciones. Ser panzón o estar mamado. No hay puntos medios. Y a la mujer dijo, ¿dónde le ponemos el punto G? En la mera entrada, para que no batalle. No hace falta nada para encontrarlo. Fíjate, una mujer no ocupa ni un pene para tener un orgasmo. Fíjate qué chingonería, güey. ¿Ok? ¿Dónde está el punto G del hombre? Si no saben, les explico. Se llega por el culo, ¿ok? ¿Quién fue el ojete que dijo? ¿A qué tipo de ingenieros consultó Dios, güey? ¿Dónde pongo el punto G? Ah, mire, entras por el culo. Subes y ya así tantito al fondo, ¿no? Qué bien informado. A cualquier hombre que le digas, güey, si te estimularan por el ano, tendrías orgasmos más chingones, dices tú, ah, no vale la pena. No sé si lo necesito, ¿no? No me acordaba que empezaba así. Es como cuando los güeyes de la tele de cable te dicen, oye, por 200 más, te doy 30 canales más. Dices tú, no sé, no vale la pena. No necesito todos los canales para divertirme. El orgasmo de la mujer es estético. De puro verlo, de puro escucharlo, es algo maravilloso. Dura, fíjate, el orgasmo más jodido de mujer dura entre 5 y 7 segundos. Hay orgasmos de mujer que duran hasta 30 segundos. Si eres hombre y nunca has presenciado un orgasmo de 30 segundos, no puedes llamarte hombre, ¿ok? Desde aquí te voy retirando la tarjeta, güey. ¿Saben cuánto dura el orgasmo del hombre? Segundo. De medio a segundo y medio. ¡Hala! Y si las mujeres no saben cómo se siente, si creen que el orgasmo de mujer es igual que el hombre, no tienen ni idea. Les voy a dar una idea de qué se siente el orgasmo de hombre, ¿ok? Mujeres, ¿alguna vez les ha pasado que te dicen, ya nos vamos, ¿vas a ir al baño, sí o no? Y dices, no, me aguanto. Te subes al carro y te avientas una hora de tráfico. Y dices, puta, quiero ser bepí, quiero ser bepí, quiero ser bepí, quiero ser bepí. No puedes pensar en otra cosa, más que quiero ser bepí, quiero ser bepí, quiero ser bepí. Y todos te hablan y tú no entiendes porque en tu cerebro estás, necesitamos orinar en este preciso momento. Y es una incomodidad. Y ya no puedes más y llegas a tu casa, llegas a tu baño y, ¡oh! Por fin, qué alivio, por Dios. Así se siente el orgasmo de hombre. No se están perdiendo de nada. Les doy gracias. Y estoy seguro que muchos hombres no se han dado cuenta que se parece a un chingo. Y están pensando así como que, ¡oh! Dicen, ¡oh, no hay que ver! Otra gran ventaja de las mujeres. La facilidad sexual. Hace poquito me aventé un tiro en Facebook por un comentario que tuve que borrar porque no quise más broncas. Pero alegaban lo de siempre. ¿Por qué cuando un hombre se coge a muchas mujeres es un héroe? ¿Por qué cuando una mujer se coge a muchos hombres es una puta? Lo voy a explicar. La diferencia radica en lo difícil que es. Lo explico. Todas las mujeres aquí presentes, esto se los digo de corazón, todas las mujeres, todas, cualquiera de ustedes mujeres, si quisiera, se puede coger al 85% de los hombres que vinieron hoy. Es verdad. Si quisiera. Si está buena, al 100%. Sí. Hasta los putos se puede coger una... ¡Claro! O sea, los gays dicen. Claro, hay gays que han probado con mujeres por la anécdota. Por la anécdota. Ah, y ese es otro infón. Se llama por la anécdota. Se pueden coger el que quieran. Ok. Eso es muy bueno, por la anécdota. Ahora, ponlo al revés. El hombre aquí presente, el que me diga, Franco, yo volteé a ver a los lados y creo que soy el más guapo de todo el teatro, va. El más guapo de ustedes, mis hermanos, el más mamado, el que tenga el mejor trabajo, el más buena onda, el hombre perfecto aquí presente, no se puede coger ni al 10% de las mujeres. Por eso, muchachas, es una victoria. Sí, claro. Sí, porque cualquier fea es puta, pero los hombres no, güey. El hombre feo es fiel, claro. El hombre feo es a toda madre, ese güey no engaña a nadie. Tampoco. Los feos no cogen. Sí. A menos que sea mentado o moral. Yo digo que a una persona siempre hay alguien que lo quiera, sea guapo o sea feo. Y la ventaja para mí, la ventaja favorita que tienen las mujeres es que las damas pueden escoger si quieren pelearse o no. El hombre de los 6 a los 25 años no tiene opción. No tiene opción, tiene que pelear. Sí. Aunque sepas que te van a romper tu madre. Aunque lo estés viendo y digas, no mames, está más fuerte y más alto, güey. Me va a hacer papilla. Este puto yo lo vi matar a dos güeyes una vez. Pero los demás te van a decir, no, ¿te vas a quedar así, culo? Sin decirle nada. Es verdad, sí. Porque si hoy te rajas, mañana te hacen bullying, Tienes que defenderte. Y como hombre dices, chinga, madre, sé que voy a perder, pero no puedo perder por el foul. Si eres hombre, estás obligado a pelear, güey. Aunque sepas que te ves de la chingada, las mujeres solamente se pelean en dos momentos de su vida. O cuando están muy, pero muy, muy encabronadas. O cuando saben que van a ganar. Porque si sospechan que les pueden romper el hocico, tienen una salida fantástica que es decirle, yo no me rebajo a pelear como una naca verdulera. Sí. Un brazo. ¿Qué? Sí. Como digo yo, yo soy una señorita. Soy una dama, no una pinche gata. Caballeros, ¿a quién de ustedes en secundaria les hubieran valido esa salida, güey? Pobrecitos. Llegó un güey, te sopapea, te patea el culo. ¿Qué vas a hacer, puto? Y tú decirle, yo no me rebajo. A pelearme como un pinche microgucero de mierda. Cada quien sus ventajas, mis hermanos. ¿Ya? No. No recuerdo si hay más partes, pero se me ha hecho súper corto. A ver, vamos a empezar por Carolina. ¿Qué te va a parecer? Tengo que decir que este está un poquito flojito, ¿no? ¿Cómo flojito? ¿Qué va a estar flojito? Está bastante subidito. Uno aprendiendo aquí anatomía. No, lo peor es que me ha tomado por sorpresa porque para mí es un poco como madre. A veces dice que hay que tocar todos los temas con los hijos. Sí, es un poco incómodo. Y más con la edad que tienen mis hijas, pero es que para mí esos temas son bastante incómodos. Hay algunas cosas que yo no sabía. Me acabo de enterar, dice. Literal, a mis 26 años. ¿Te ha gustado más que Teo González, por ejemplo, que ya has reaccionado a él? Sí. ¿Te ha gustado más? Sí. ¿Por qué? Me gusta más Teo González, que me lío con los nombres. Primera vez, primera vez, no sé quién es quién. Franco, el de ahora. Me gusta más Teo González, que siento que es de lo grosero. ¿Sí? Sí. Es el primer vídeo, a lo mejor los otros vídeos, pues digo, bueno, cambio de parecer. Hablando de otros vídeos, por favor, me podéis dejar en comentarios si hay otras partes de este monólogo o qué otro vídeo puede ser menos fuerte, tocar un tema menos fuerte para que lo vea mi hermana, ¿vale? Así se enganza, Franco. Es que yo pensé, o sea, no recordaba cómo empezaba este vídeo, de verdad que no lo recordaba, si no hubiese elegido otro. Pero bueno, nosotras nos vamos a ir despidiendo ya, espero que el vídeo se haya gustado, se haya entretenido tanto como a nosotras, nosotras sin mucho más que decir, nos despedimos, bendiciones y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Muah! 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 ¡Muah!